Música Señores, como debe ser, nos encontramos diversos. Aquí es donde yo me desayuno de vez en cuando. Aquí ya saben lo que yo me como, que es una tostada. Una tostada con jamón, pan y aceite de oliva y toda esa cosita. Y siempre, siempre, siempre un zumito de naranja o un jugo de naranja con un hielito, como dicen los españoles. Mirenlo. Música Vienen siguiendo ahí, vienen siguiendo. Ahí está Alejandro. Así que es de la canción. Ale, Alejandro, Ale, Alejandro. Música Esto es El Vértice, aquí en Baracaldo, no se me pierdan, en Baracaldo. Con nuevas sucursales próximamente, pero hay que venir aquí, frente a la iglesia de Santa Teresa. Aquí es donde está el servicio de calidad. Y de buenas manos. Música 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 Así que, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, anímense, sigan y vengan a disfrutar de aquí, El Vértice. ¿Dónde? En Baracaldo. Música 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 Música